Y como decimos, esta canción es para vos, Secretos del Corazón, con la voz de Enzo Espirita. Sigue tu camino, siempre serás mío, sigue tu camino y así libre serás. Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente, con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la arena, beso mágica la siesta. Música. 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 De todos los arriba. Eso. Para vos, para vos. Como decimos. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco de. Como quisiera poder vivir sin agua. No, 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 no. Dice pasión. Como cantamos. Eso. Aguante pasión. Como quisiera poder vivir sin agua. Como quisiera poder vivir sin agua. Salvaría a tu corazón Primera vez de Palpalá, Jujuy De Jujuy, que lindo, ¿de qué parte de Jujuy? Palpalá, Palpalá Y bueno, nervioso, cumpliendo un sueño Recontra feliz Y bueno, saludar a toda la gente que hizo posible Por supuesto, que debe ser mucha gente Que colabora, una vez no tiene idea Y dice, que suerte que llegaron al programa Pero todo el trabajo